Seguimos informando, gracias a usted por continuar en citoría de TN23. Vamos a darle a conocer detalles sobre lo que acontece en el kilómetro 12.5 de la cuesta a Villalobos. En ese sector, específicamente un vehículo volcado. Se logra observar que las autoridades ya se encuentran realizando los trabajos correspondientes para poder movilizarlo. Esto sucedió en la cuesta de Villalobos con dirección hacia el sur. Afortunadamente, solo se han observado daños materiales. No hay ninguna persona herida ni fallecida ante este accidente de tránsito. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva está realizando las diferentes gestiones de prevención porque el asfalto también se encuentra mojado. Recordemos que en el territorio nacional, específicamente sobre la meseta central, se está sintiendo una fuerte lluvia en estos momentos. Acá en la ciudad de Guatemala está lloviendo bastante fuerte, así que por favor tome en cuenta esta situación y también las medidas de prevención que son necesarias. Normalmente, cuando llueve, incrementan los accidentes de tránsito. Aunque a esta hora ya ha ingresado el horario de toque de queda, ya no tendría que existir vehículos ni circulación alguna en las calles, ni avenidas, ni en las carreteras de la ciudad de Guatemala, ni en las carreteras principales hacia los diferentes accesos. Así que, por favor, tomar en cuenta esta situación, manejar con mucho cuidado y mucha precaución y no exceder los límites de velocidad si usted es de aquellas personas que puede circular en toque de queda. Recuerde que aún así, los operativos por parte de las autoridades son constantes en el territorio nacional para verificar quiénes pueden y quiénes no circular tanto en horario de toque de queda como en aquellos departamentos en donde hay cierta restricción en los números de placa pares e impares.